Desde luego que el patriotismo no solo lo tiene Vox, me parece un insulto para los demás, sinceramente. ¿Por qué? Porque algunos nos partimos la cara por defender España en muchos sitios. El Partido Popular se ha partido la cara en el País Vasco, más que partirse la cara. De hecho, el presidente de Vox formaba parte del Partido Popular y ha amenazado, tanto como lo que le pasó a su padre como él mismo. Por lo tanto, yo creo que hay que respetarlo. Segundo, los que estamos en Cataluña, por ejemplo Ciudadanos, a una de sus afiliadas le rompieron la nariz en medio de la calle por quitar lazos amarillos. Como mínimo, un poco de respeto a toda esa gente que nos estamos dejando la piel por la Unión de los Españoles. La bandera... Y ahora, déjame que iba por el Partido Socialista. Y creo que el Partido Socialista también ha sufrido muchísimas muertes desgraciadas y las cuales, sinceramente, yo estoy absolutamente en contra de ese Partido Socialista que no es nacional ni que tampoco es socialista. Lo he dicho aquí en muchísimas ocasiones y hay que dejarlo muy claro. La bandera es de todos los españoles y no solamente de un partido. Porque cuando eso lo hace un partido, se convierte como los independentistas. Lo cual yo detesto. Detesto aquel que solamente se cree que tiene que ser de un país, de una bandera y de un partido. No. Por ahí, bajo ningún concepto. Eso es el mayor error que nos puede llevar el nacionalismo. Porque eso sí que es nacionalismo cuando se duda. Sí que, concretamente, con cosas que se han ido hablando. Por ejemplo, 30.000 enchufados. Yo estoy horrorizado cuando escucho ese tipo de cosas. Y por lo tanto, eso evidentemente que hay que actuar. Pero hay que actuar bien. Eso de decir automáticamente usted fuera, no. Eso de decir todo esto expropiese, no. Así no se juega. Eso no se hace así. Se hace como se tiene que hacer en las instituciones. Y desde las instituciones, primero se audita, luego se evalúa, cámara de cuentas, y luego se sabe si se puede ir hacia adelante con el curso de la administración, si se necesitan o no esos trabajadores. Porque también una de las cosas que sucede es que muchas veces, a pesar de que hayan entrado por la puerta de atrás algunas personas en la administración... No, no, 200.000. ¿Cómo que algunas personas? Tampoco son 200.000. Antes acaba de decir... 200.000. De 270.000. Usted acaba de decir 30.000. Ahora ha dicho... No, 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 no. Sí, sí, lo ha dicho. Usted no me escucha, usted no me escucha. Lo he escuchado de perfección. Y acabo. Y finalizo, y finalizo, y finalizo. Perdón, en este momento... No, no se lo recuerdo, perdón. Se lo recuerdo, se lo recuerdo. Pero pues lo he apuntado y creo que en algún momento se habrá equivocado. Pero, 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 finalizo, déjeme, 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 no me puede interrumpir. A ver, a ver, finalice, finalice usted, por favor. Pero usted ha estado haciendo un alegato. Luego lo contesto. Y tiene todo el derecho a hacer alegatos, pero deje que también el resto de personas podamos hablar, que es que si no se hace imposible. Usted ha hablado de industrializar Andalucía. Hombre, sinceramente, para los que somos economistas y usted es catedrático, sabe perfectamente, al no ser que sea catedrático, no he... Perdón, he... Soy catedrático por oposición de los antiguos. Sí, pero le estoy diciendo, y se lo valoro y se lo pongo en valor, no se queje por eso también. Hombre, claro. No me quejo, no me quejo. Decirle que sabe perfectamente que cuando ya se mete en ideología se habla sobre industrializar. ¿Cómo? En el momento de Amazon, de Google, de Netflix, usted me está hablando de industrializar. ¿El qué? Cuando hemos visto que Almería, por ejemplo, ha sabido salir con un nuevo tipo de agricultura. Pero bueno, pero ¿quiénes somos nosotros para decirle y dictarle a los empresarios qué tienen o no tienen que hacer? Hombre, por favor. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo un economista que realmente abogue por la libertad de mercado tiene que decir lo que tienen que hacer los empresarios? Hombre, grave, grave error en ese caso. Mire, me permite contestarle. Esto último, si tenemos tiempo, se lo explico con más detalle. Pero es que ha dicho usted algunas cosas muchísimo más importantes a las que le quiero contestar. De todas maneras, le aclaro. Lo que yo he dicho al principio, y se podrá ver, y cualquiera que haya visto esto lo podrá corroborar, le he dicho que en Andalucía, cuando llega el Partido Socialista hace 37 años, había 60.000 empleados públicos. Que hay hoy 270.000 y que 200.000 han entrado a dedo o con oposiciones a medida. Esas son las cifras que le he dado. Las 30.000 personas son en lo que se llama la administración paralela de violencia de género, etcétera, que es peor todavía. Pero yo voy a lo que ha señalado usted al principio. Y le hago dos o tres preguntas. Usted dice que yo también soy un patriota español. No lo dudo en absoluto. Su partido está lleno de patriotas españolas y de buena gente. Y le pongo por encima de todo a la señora o señorita, no sé si está casada, Inés Arrimadas, que es probablemente la mejor política que ha tenido este país en decenios. Y que tiene absolutamente rincona y que es la que ha ganado las elecciones en Andalucía. Primera pregunta que te hago. De la bandera española que dice, no, es que la bandera española. Vamos a ver. Durante toda la campaña, durante toda la campaña, el Partido Ciudadanos ha estado continuamente con banderas españolas por todas partes. Cuando se produce el resultado y anuncian el resultado, aparece la bandera de Andalucía, que es una bandera del Islam. La bandera de... La bandera... Es una bandera del Islam, pero bueno, no lo vamos a discutir ahora. Perdón. La bandera europea y una bandera española pequeñita. No se entiende. Pero voy a algo más importante. Si son tan patriotas, primero la bandera de España. Y lo demás, la bandera europea, ¿qué narices tenía que ver allí en Andalucía? Bien. Primer punto. Perdona. Segundo punto. No. Segundo punto. Ustedes son tremendamente patriotas. Hombre, claro que Andalucía es España. Por eso la bandera de España y punto pelota. Por lo tanto, la bandera de Andalucía es España. Bien. Bien. A lo que voy. A lo que voy. Esto resulta que su jefe... Que coste que esto no lo hago extensivo a Ciudadanos, donde tengo grandes amigos, donde hay gente honestísima y usted es uno de ellos y no me cabe la menor duda de ello, como Begoña Villacís, aunque se ha enfadado mucho conmigo hace tiempo porque le dije que fue la primera... Me ha enfadado con usted, no me lo creo, hombre. Sí, sí, sí. Hombre, ¿qué le diría usted? No, no, eso es lo que cuento fuera del micrófono porque yo la tengo un gran aprecio. Bien. A lo que voy. Pues mira que tiene paciencia, ¿eh? Bueno, verdad. Saber lo que le diría don Roberto. El líder político del partido acaba de nombrar, acaba de nombrar, esto, candidato a la alcaldía de Barcelona al Gran Oriente de la masonería francesa. La masonería francesa, la francmasonería, cualquiera que sepa un poco de historia lo conoce, desde el siglo XVII su objetivo principal ha sido la destrucción del Imperio Español y ahora es la destrucción de España. ¿Quién nombra, quién coloca ahí, quién convence a Rivera de que lo coloque ahí? Quien le convence que lo coloque ahí es nada más y nada menos que el establishment francés. ¿Qué es el establishment francés? El establishment francés, señoras y señores, es el gobierno de Francia, la oposición al gobierno de Francia, los servicios de inteligencia de Francia, el servicio exterior de Francia y la gran banca francesa. ¿Por qué le colocan ahí? Porque como no tienen ni medio claro lo que va a suceder en Cataluña y consideran perfectamente posible que Sánchez acabe dándoles la independencia de una u otra manera, lo que quieren es que Cataluña vuelva a lo que ellos consideran que siempre fue. Cataluña se inicia como una marca del Reino Franco y durante siglos forma parte del Imperio Franco, hasta que por un matrimonio es absorbido por el Reino Dragón. Bien, desde entonces Francia siempre, siempre, siempre ha querido que Cataluña vuelva al redil. Bien, primera cosa que te digo. Segunda cosa que te digo. El señor Macron, el señor Macron en una inaudita, inaudita, y digo inaudita porque jamás de los jamases, esto ha sucedido en la historia de las democracias europeas, tiene una inaudita injerencia en los asuntos internos de España, diciéndole al señor Rivera lo que tiene y lo que no tiene que hacer, con quién tiene y con quién no tienes que pactar, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y el señor Rivera no dice ni pío, en vez de mandarle a hacer puñetas. Bueno, don Roberto, nos estamos alejando mucho del tema de la tabucía que nos ocupaba, pero veo que ha querido centrar una crítica a Ciudadanos, por tanto me veo obligado a por alusiones. Porque si esto es patriotismo, que baje Dios y lo vea. Por alusiones, dejarle a don Sergio que conteste y trataremos de reconducir el asunto. Bueno, sí, quiero ser muy rápido, pues sinceramente, si es masón, judío, protestante, católico, pues me importa poco, cada uno, pues sinceramente, cada uno tiene, yo creo en la libertad de credo, soy católico, estoy orgulloso, yo... Eso no es una religión, es una cosa muy distinta. Para usted, ¿no? No, no, para mí no. Para otro sí.